Licenciado, pues muy buenos días, estamos aquí en el brindis de fin de año, en este es el colegio. Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, base, fundado el 12 de julio de 1967. Señor, pues estamos viendo que tiene, pues acabamos tomando un video del brindis, que fue un brindis muy emotivo con todos los compañeros y que realmente pues valió la pena este momento. Pues quisiera que nos platicara de viva voz qué experiencia le dejó este año, qué sabores y sin sabores le deja el haber tenido un año de mucho trabajo, en el cual usted también fue pionero en que los compañeros de la barra entraran a Facebook a aumentar el número de personas con más comunicación y tener un contacto más íntimo aproximadamente en redes, pues arriba de un millón de gentes. Pues qué experiencia nos puede dar de todo el trabajo que ha hecho en este caso, pues todo el gremio y todos los compañeros que nos pudiera dar una semblanza. Bueno, indudablemente las redes sociales, desde el dominio público, cobran importancia a cada instante, como importante es también que los grupos organizados dentro de la sociedad guerrerense participen haciendo sus aportaciones para que los gobiernos de los tres órdenes, federal, estatal y municipal, realicen su trabajo de manera conjunta, gobierno, sociedad y brinden resultados eficientes y eficaces dentro de los programas, acciones y gestorías que llevan a cabo constantemente. Este brindis de fin de año ha traído a los compañeros del colegio de abogados del Estado de Guerrero la satisfacción de un trabajo aceptable por parte de nuestra organización, pero también el reto de que en el próximo año participemos con mayor energía en las transformaciones que México ha de sufrir en la elección de presidente de la República en las elecciones dentro del Estado, y así también dentro de los aspectos de administración de justicia y de procuración de justicia, haciendo un llamado para que las magistraturas dejen de ser vitalicias con solo dos ratificaciones en el cargo de los señores magistrados, para el efecto de que no se creen intereses de por vida en beneficio de algunos cuantos y en perjuicio de los justiciables. Les deseamos para este próximo año éxito, prosperidad espiritual, material y mucha salud. Muchas gracias. ¿Al contrario, algún comentario? Pues señor, el mensaje para los demás abogados que no pertenecen al colegio, pero que están activos, ¿no? En esto que es el área jurídica, el área jurídica. El mensaje que les damos es que lleven a cabo una acción, una actitud profesional apegada a principios éticos y a una moralidad que les dé la certeza de tener en alto la frente donde se paren, para efecto de que también los resultados que tengan con motivo de la defensa de los justiciables sean satisfactorios para sus clientes. Sí, es importante retomar los valores, los valores dentro de la profesión, dentro de la sociedad, dentro de la familia. En estos tiempos en que la violencia ha permeado directamente a la sociedad y golpeado a la célula familiar que constituye la base del Estado, nuestro llamado es a que se conduzcan con rectitud y hablen siempre con la verdad, en beneficio propio y de quienes defienden. Gracias. 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 ¿Alguien mensaje más? Pues con todo respeto, señor. El día de hoy iba a venir Sofío Ramírez o lo tenían invitado a través de redes sociales, un recurso muy importante. Sí, sin embargo, el día de hoy estaba preparado exclusivamente para el brindis de socios. El licenciado Sofío Ramírez es amigo de algunos socios del colegio y bueno, se le hizo la invitación a través de redes, la sesión de conocimiento que tiene una agenda muy ocupada, tanto era probable que viniera como probable no viniera. Entonces realmente nosotros entendemos la dinámica de trabajo que él tiene en ese momento y pues le deseamos mucha suerte y lo mejor en sus proyectos. Pues licenciado, muchísimas gracias por esta entrevista. Por último, ya nomás su nombre y cargo, por favor. Como no, soy Victoriano Sánchez Carvajal, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, Ásia. Gracias, señor.